... ...bueno pues una inmensa alegría... ...un espaldarazo, es ilusión, es motivación... ...por seguir haciendo las cosas bien o lo mejor posible... ...y por tratar de seguir elaborando los mejores vinos, claro. Pues en el corto plazo estamos totalmente inmersos... ...en varios estudios de investigación y desarrollo... ...estamos muy focalizados en el I más D... ...muy focalizados en la sostenibilidad... ...y en la eficiencia de los recursos naturales... ...en lo que es toda nuestra empresa. Pues la verdad es que ha sido un evento... ...increíblemente organizado, una pasada... ...tanto las actuaciones como el nivel de los premiados... ...de los galardonados, así como la organización... ...enhorabuena de verdad porque... ...ha sido todo un placer estar con vosotros. Música Música Música